Hola Nakama, aquí fue Anselo Estrego de mi reacción a este cuarto capítulo de Jisan Bazan Y ya saben que esta reacción fue grabada en directo, así que si no quieren perderse mi reacción a otros capítulos o a otros animes en directo Pues saben que tienen mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado Y ahí también encuentran mi servidor de Discord donde suelo subir el horario semanal de lo que vemos en directo cada semana Y también ahí se avisan de los directos para que no se pierdan de ninguno Entonces dicho esto, espero que disfrutes mucho de la reacción, no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar este video Y ahora sí, vamos a la reacción Festival cultural, que de una de las nietas ¿O qué? Ya me he olvidado que tenían eso Sí, empezó todo Oye, pero Maquinón Andanaga de generados Tremendo Ferrari Tremendo Ferrari Empezó de chile el asunto ¿Qué es por ahí? Están todas las fotos de la esposa Ah, jugar nupcial ¿El qué? ¿Es todo lo que queda después de muerte? ¿Algo así? Lo que chambea el chico ¿De molerlo? jefe que nos hagan cargo de algo de algo así tiene que hacerse cargo está chiquito el pibe ¿cómo va a saber? futbolista profesión este es un strike egoísta ¿me escuchó? no, pero el tipo quiere hacer todo que haga las tres castigo divino lo hacen viejo en vez de joven como el abuelo ¿y si lo escuchó? empezó a llover basura basura básicamente ¿cuál de las dos era? ah, la cantoja uy eso fue fuerte ¿qué hace ahí? ¿qué hace ahí? uy, ahora lo reconoce hace escándalo ah, capaz para ayudarla lo está intentando parece que sí se le avalancha en el atractor parece que se motivó literalmente no tienen ni idea los abuelitos se hace la desentendida el novio esos dos van a cuidar las tierras de ambas familias sumando puntos ojo con todo con todo ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué? ya lo estaba obligando muy directo al abuelo si así lo dice mientras meto una cita que se pone un uniforme el pulverizador todo por la abuelita como le encanta serla feliz está emocionada refacheritos me antojaron comidita de festival club de moda ¿qué le irán a poner ahora? a ver me sirve le pusieron un uniforme yo pensé que es de primaria el shamisen listo para sacar capturas no puede ser uy ahora sí se le hizo lo que se ve en la abuelita como se mete en el papel le cambió la forma de hablar su actitud en verdad que era así es bellísima cuidado se me tienen problemas eso duele por Ayuri dice ¿verdad? ¿verdad? hace dar sustos ¿verdad? Uy, Maid Café Uy, que malo Eso no vale Así que chiste Lo que atrae No, lo van a poner a chambiar A ver Pura abuelita, no Pura abuelita en la fila Se le avalancha en el tractor Es canon Ojo Pero por favor Usted me hace a fila ¿Y la abuelita no está celosa? Ah, mira la cara ¿O no? ¿No está celosa? Parece que no Sebas cameo Él no está ahí Tiempos anteriores ¿Cómo es eso que quieres estudiar? ¿Cuántas chambiar? Ahora primero estudias Y luego chambias Bueno, ¿sí la conoció? Basado en el abuelo Ella por encima de los estudios La conquista Con el uniforme se ve ilegal eso Ah, está bonita la foto ¿Será? Yo confío Encara, Shota Encara Ayuda al abuelito Es para una buena causa Piense en los terrenos Basadísimo Con esa asistencia Se la llevó la fuerza Juegue, dice Tremendo pase Ojalá que le diga que sí ¿Se pudo? Bueno, igual hubieran podido ir, ¿no? O no sé Sí, puede ser que le estaban en espacio igual ¿Lo logró? Esos ya son pareja Pero más pareja que los abuelos Uy, uy, uy No, no, no Podía abrir este reloj Apaga el auto No, no, no No, no, no lo hagas Uy, no Es que nunca sale nada bueno de ese lugar ¿Volvió completamente? Ay, no No, no, no Esta vez ya no es bait ¿Y ahora? Hicimos se rompió Y esto ha sido todo por mi reacción Y yo espero que la hayas disfrutado mucho Por favor, no olvides dejarme tu buen like Y comentario para pedir este video Y claro, también te invito a suscribirte Para que no te pierdas de más contenido Y por último, te recomiendo Sígueme en todas mis redes sociales Que ya sabes que tienes esos enlaces Aquí abajo en la descripción Entonces, espero verte en el próximo video Y ahora sí, me despido Fans out